Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso no voy a hacer un tutorial, sino que os voy a enseñar como guardar las ATC's o tarjetas intercambiables. Entonces ya veis que tiene un tamaño específico, las ATC's tienen que ser 8,9 x 6,4, más o menos, y sustituyen a las antiguas tarjetas de las de comercios y demás que siempre hemos guardado. Ahora como ya tenemos internet, pues esas cosas ya no se necesitan tanto. Entonces nosotros intercambiamos y quería mostraros la manera que tenía yo de mantener estas tarjetas. Que es una manera que he encontrado muy útil y que me gustaría compartirla con vosotros. Entonces empiezo por enseñaros un pack de fundas de plástico que compré en el Corte Inglés. Las compré en el Corte Inglés como tarjetaría, o sea, como fundas para guardar tarjetas. Y bueno, la verdad, esto las compré bastante bien de precio. ¿Qué es lo que pasa? Que he vuelto a ir al Corte Inglés a buscar más y ya no quedaba. Entonces, pues tenía que buscar otras opciones. Entonces, lo bueno que tienen las tarjetas de Corte Inglés, por si vais a vuestro Corte Inglés o a grandes almacenes correspondientes y encontráis una de estas, es que te permite tener bastante grosor, ¿vale? No tiene por qué ser plana como esta, pero podría ser más gorda como esta y no le sucede absolutamente nada. Estas no, que son bastante planitas, pero no le sucede, no hay ningún problema porque el espacio, como veis, es bastante amplio. Tiene muchísimo grosor, se puede ir muy bien. Entonces, yo estoy planeando el organizarme las colecciones para que las colecciones más abultadas se queden en estas fundas y las colecciones que son menos abultadas se queden en las otras, ¿vale? Entonces, para guardarlas, eso sí, uso un archivador gordo, que es de grandes, grandes, grandes. Archivadores tenéis seguro en cualquier sitio. Yo ya sé que esto es hacer publicidad, pero bueno, era un archivador viejo que teníamos y decidí usarlo, porque tiene un lomo, tiene un lomo, para que veáis, enorme, con unas anillas enormes, que preferiría guardar una burrada, ¿te decís? Entonces, pues coloqué aquí mi colección y la empecé a guardar. Entonces, viene muy bien para poder verlas y disfrutarlas así, la igual, para guardar colecciones, como veis, bastante, bastante más abultadas de lo normal. Sí. Y claro, llegó un momento en el que fui al corte inglés, ya no había de estas y me quedé sin. Así, entonces, como me quedé sin opciones, tuve que echar la imaginación y mirar a ver. Hay gente que se las corta, se las va cortando, se las va haciendo con, ya habréis visto vídeos, se las va haciendo con señador. A mí, pues es una opción, pero prefería hacerlo de otra manera. Lo que prefería hacer era buscar algún otro archivador ya hecho y, bueno, el destino quiso que me diera cuenta que hay fundas que vienen muy bien. Estas son de ocho, aquí caben ocho y aquí caben nueve. No solo caben nueve, sino que además encima, pues bueno, las puedes tener, puedes hacer así en plan pocket letter o puedes hacerlo, normalmente, claro, si las apaisadas aquí nos viene muy bien, pero si ya son apaisadas, pues ya no quedaría igual, igual de bien. Por ejemplo, veis, esta, esta apaisada y ya no queda lo mismo. Bien, estas, estas que yo os enseño aquí, ¿vale? El problema que tienen es que no se abren tanto como las otras, ¿vale? En realidad, a la hora de intentar meterlas, cuesta un poquito más, pero la ventaja que tienes es que las puedes encontrar con mucha facilidad. Porque os digo, me lo he cargado, me lo he cargado. Que nadie, que nadie se lo diga, no, que esta me la hice yo. Es que esta colección me gustaba mucho y me la hice yo. Total, que nadie os diga, no que nadie os diga, estas fundas son bastante fáciles de encontrar. ¿Por qué? Porque son fundas de las cartas mágicas. Las cartas mágicas que juegan los chavales adolescentes y demás, pues esas son. Entonces, lo único que hay que hacer es ir a una tienda de juegos de mesa, un poco más clicky, o sea, juegos no de estos, sino de juegos de mesa, de juegos un poco más, un poco más difíciles de encontrar, que hay muchas tiendas que están proliferando ahora porque los juegos están teniendo su auge. Entonces, vais a esas tiendas y les pedís fundas de las cartas mágicas. Se están quedando un poco a bolo porque, claro, estamos yendo todas mujeres ahí a tiendas de chicos y adolescentes a fundas de las cartas mágicas como si se las fuéramos a regalar a nuestros sobrinos, hermanos, primos y demás. Pero son muy útiles y vienen muy bien. Entonces, tampoco son especialmente caras. Sobre todo si las compráis a lo mejor en paquete grande o se hace más descuento, las podéis mirar por Amazon. Es que las podéis mirar por Amazon, fundas de las cartas mágicas. Y bueno, les cuesta más eso, les cuesta más la amplitud porque aquí se puede romper, pero ya veis que sirven igualmente y que quedan estupendamente bien. Y para guardarlas, pues viene bien cualquier tipo de álbum, o sea, cualquier tipo de archivador ancho, que sea bastante gordote. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado mi sistema de archivar en ATC, que os hayáis dado un paseo, que hayáis visto algunas que os hayan gustado. Algunas un poco más frikis, algunas un poco más luces. Y nada, yo os espero en alguno de mis próximos vídeos. Adiós, ya sabéis, si os ha gustado, pues dadle a like, compartidlo, disfrutadlo y nos vemos en el próximo. Adiós.